O sea, preparaba toda la audición, pero nunca hice la fila. Yo me creía José Gaviria. Bueno, estamos muy felices de ser parte de los jurados de este Factor X 2020. Llega esta invitación por medio de José Gaviria, con quien tenemos una amistad de hace mucho tiempo, años atrás. Y nada, yo creo que simplemente nos llaman porque tenemos ese Factor X que están buscando y podemos aportar un granito de arena acerca de los 13 años que llevamos como carrera, dando un poco de nuestras enseñanzas, de las vivencias, errores cometidos que ellos no tienen por qué cometer. Y nada, ayudarlos a caminar en este proceso. Y aquí no hay ninguna última palabra. Estos simplemente son unos consejos que vamos a dar con todo nuestro amor, con corazón, con respeto, para que los artistas sigan subiendo y ya. Somos jurados versátiles, jurados intelectuales. Nosotros somos conscientes que eso es un proceso difícil, el de la música y empezar mucho más. Entonces yo creo que somos muy conscientes del esfuerzo que están haciendo todos para estar aquí en Bogotá, presentarse a una audición y ponerse como en tela de juicio de todo un país. Sin embargo, sí vamos a ser muy exigentes porque de eso se trata. Estamos acá para hacer objetivos, para decirle a alguien, suena bien, no suena bien o qué le falta. Porque lo que decía Dima ahorita, nosotros no tenemos la última palabra, pero sí puede ser la primera palabra y que a esa persona le abra todo su vida artística. La verdad, pues nosotros no, pero cuando salió el primer formato, la verdad, yo en mi casa practicaba, pensaba qué canción tenía que cantar, con qué canción sí me escogerían, con cuál no, con cuál me quedaba bien. O sea, preparaba toda la audición, pero nunca hice la fila. Yo me creía José Gaviria. Yo entrenaba para ser jurado. Así ya, fácil.